Una forma única de observar la realidad. CNI La Federación Nacional de Sindicatos Universitarios dará un mensaje a esta magna concentración mi compañero secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el compañero Agustín Rodríguez Fuentes. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México el día de hoy realizó una huelga parcial de 12 horas en las instalaciones que ocupa la Universidad Nacional Autónoma de México en 15 estados de la república. Esta acción solidaria y de compromiso con la lucha social que desarrolla el Sindicato Mexicano de Electricistas es una acción que se ha decidido en el conjunto de las expresiones políticas que confluyen al interior de nuestra organización y se ha definido como un paso para ir construyendo ese gran movimiento que hemos reiterado es el que se requiere para cambiar de raíz la política económica y social de este gobierno y ese gran movimiento social es la huelga nacional tenemos un mensaje de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata UPRES con el Sindicato Mexicano de Electricistas hasta la victoria siempre están con nosotros las compañeras de Cosmogar trabajadoras de avión la compañera Silvia Gutiérrez también está con nosotros el compañero Arturo Delfín Loya secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear bienvenido compañero también está presente la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados del Nacional Monte de Piedad bienvenidos compañeros también están en esta movilización los compañeros pilotos aviadores está el compañero Mauricio Aguilera en representación de su secretario general bienvenidos compañeros pilotos la pluralidad la pluralidad de este movimiento se está manifestando con los diferentes oradores estamos unidos los trabajadores del campo y de la ciudad a continuación en representación del movimiento campesino el compañero Manuel Castillo Durán de la central campesina cardenista y del movimiento CONOR bienvenido compañero gracias agradezco esta oportunidad que me dan para mandarles un saludo del movimiento campesino organizado en México de parte del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros que de alguna manera estamos participando de lleno en la movilización que ha estado realizando el ESME este día y en días anteriores en los estados de la república de esta manera nos informan que estamos participando en la movilización que realizó el ESME en Jalapa Veracruz también en la movilización que realizó el ESME en el estado de Hidalgo se cerraron carreteras sobre todo de Molango a Pachuca en la ciudad de Izmiquilpan y Hidalgo también se hizo un movimiento y así sucesivamente en las capitales de los estados estamos sumando con los compañeros del ESME en diferentes lugares durante mucho tiempo en la revolución y en la independencia nos ha tocado ser los guardianes de la tierra saludamos pues también la presencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra compañeros de Atenco nos ha tocado ser los vigilantes del agua de los mares de los bosques asimismo pretendemos seguir haciéndolo hemos hecho unidad hemos hecho unidad con el movimiento sindical porque ya nos tiene hasta la madre estos últimos gobiernos en los últimos 30 años ya nos tienen hasta la madre por eso por eso es que vamos a seguir unidos con la Unión Nacional de Trabajadores con el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética necesitamos alimentos sanos no queremos esos alimentos transgénicos que nos quieren meter de Estados Unidos y la Unión Europea no queremos alimentos transgénicos por tanto por tanto nos quedan muchas tareas por delante esas tareas fundamentalmente tienen que ver con el seguir unidos con sumarnos a la huelga nacional en la que los campesinos debemos sumar con el bloqueo de carreteras de puertos de garitas de aeropuertos que es en donde le duele al sistema en este momento capitalista viva viva los trabajadores de México viva viva los campesinos de México viva viva México viva viva Zapata viva 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 viva